lo quieren matar otra vez nuria arremete contra juez que liberó al asesino de mickey breton que alofo que entrevistó porque no ponen chicos andy porque chicos andy lo entrevistó primero tienen que poner alofo para que la vaina corra así pues la periodista nuria pierda remetió ayer jueves contra el juez que ordenó la libertad condicional de jan luís valdés responsable de quitarle la vida al productor cineasta juan miguel breton mieses mejor conocido como mickey breton nuria también arremetió contra el ofoque y su plataforma por dicha entrevista al confesos asesinos de breton vamos a escucharlo bueno es que imagínate estamos en el revés y aquí hay que hay que engancharse de un sonido o de una ola todo el mundo sabe que el que le entrevistó primero fue chicos andy no sé por qué empiezan a atacar los focas y él le dio la primera entrevista al chico sand y que fue el de la idea que realmente yo también me encontré esa idea pésima porque yo dije guau chicos andy pero todos los vio no se cogen o sea debiste dejar pasar esa desapercibida pero entiendo pero sabes que chicos andy es ese estilo de entrevista ese estilo de entrevista pero como vuelvo y repito villalona todos los vio no socorro hoy no se cogen todos los personajes no se entrevista porque tú te entrevistando a una persona que le quitó la vida a a a a a un famoso productor que en ese tiempo tú estaba como se dice hoy en día la pampa la prendía tú me entiendes sea le quitaste la vida a una persona que estaba que estaba aportando demasiado a lo que la televisión asociado dominicano el mundo del artitaje es muy reciente para tú venir con con eso desde entrevista de que de que porque que los fue en el 2009 lo que han pasado 14 años en lo que han pasado o sea creo que no estaba de tiempo creo que fue un error de parte de chicos andy primeramente y de santiago y del y del joven con que esté arrepentido o esté que se yo diga que que para para enseñar a los jóvenes que son cosas que no se deben de hacer creo que no era necesario brindar entrevista y hablar de cómo él asesinó a mickey breton creo que creo que no era prudente por la familia por los repos aunque hayan pasado 14 años no está tan se hace ver reciente todavía hay mucha gente adolorida con eso creo que se debió de respetar esa memoria de mickey breton realmente con eso no era necesario que tuviera una entrevista entiende de entiendo que son cosas que que no hay que llevar a los medios como que es algo me entiende hay cosas muy importantes que es yo lo que quisiera saber si está esta persona tiene lo que se llama una sentencia definitiva o si sólo está en libertad bajo algún alguna medida de parte del mismo proceso porque hago esta esta intro porque si todavía no tiene una sentencia definitiva el caso no está absuelto en los tribunales sería bueno que la procuraduría tome este caso como un parámetro para evitar de que siempre se repitan los antecedentes de que cada vez que una persona tenga un caso tan lamentable y tan sangriento como éste vamos al paso a la siguiente llamada para concluir la idea adelante que nos hable de dónde saludo buenas tardes soy yo manuel como están ustedes nítido bro cuente no es para para opinar con respecto a este caso de mickey breton mira yo estoy de acuerdo con el joven que dice que eso no debió este contenido no es necesario para 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 eso para 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 los poques y para el chico sandy ese contenido porque es un contenido que en realidad él le afecta muy directamente a los familiares de 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 los cisos entonces entendemos que no no debió no es necesario de hacer entrevistas por lo como dice nuria la familia está afectada sobre ella está muy reciente incluso no sé qué juez le da esta libertad condicional a él tan fácilmente me entiende como que para mí que ya tiene que haber no sé un motivo muy 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 fuerte porque todavía necesita de tiempo para un asesinato para estar allá en la calle gracias manuel por el favor de su llamada eso es lo que hay que investigar a ver si es ciertamente una libertad condicional que tiene de lo contrario sería bueno que la suprema corte de justicia coge este caso para sembrar un precedente y qué no se vuelva a repetir hechos tan pochornosos como este y que personas que hayan cometido crímenes de esta magnitud jamás en la vida puedan verse en los medios de comunicación bajo ninguna circunstancia porque eso no hace más que promover las malas prácticas ciudadanas que nosotros tanto hablamos en los medios y que tanto necesitamos de contenido de calidad de mucha paz y demás entonces ver este tipo de cosas está esta persona explicando y tratando de justificarse cómo le quita la vida a este hombre esto para mí es algo que realmente me ha dejado consternado y me pongo en los zapatos de los familiares de mickey breton cómo estarían esas personas ahora esa familia ustedes no se han puesto a pensar eso señor claro desde el principio que y disculpa que lo interrumpa ahí vi a un grupo de los radio show de ridículo de que llorando y que esto pero entonces hoy ellos lloran pero ponen la entrevista una entrevista y lloran tú me entiendes de que yo al otro día hace un análisis exacto entonces de cosas que debieron decirse la gente hay muchos temas por no ganarse lo vivo como yo he dicho como yo he dicho siempre pero de que no son bien mal ganados realmente son cosas son cosas que se pudieran se podían evitar vuelvo y repito son no son bien necesario hay muchas cosas que tú puedes exponer en las redes y ese tipo de entrevistas yo creo que son cosas que se pueden dejar pasar que no que la tentación no 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 te no te no te atraiga porque tú sabes tú te entrevistando un asesino no de cualquier persona de ya de un personaje que físicamente desapareció pero que sigue vivo en mucha 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 mucho corazón y en muchas televisiones todavía de la red de la gente todavía recuerda lo que son los relatos de mickey breton algo que en ese momento se estaba convirtiendo en toque se convirtió en toque de queda en su momento y estaba teniendo un auge bien grande y repentinamente este joven mata a mickey breton por el que hoy es razón cosa verdad le explicó él explicó su versión pero lamentablemente no es la versión oficial porque la segunda parte es la de mickey que está muerto y un muerto no puede no puede decir su versión o sea él está hablando de su de lo que pasó en su punto de vista y eran ellos eran ellos dos los que estaban ahí entonces yo entiendo que una falta de respeto yo creo que los familiares debieran intervenir y no sé llevar eso a justicia tribunales que se yo se iba hasta demandarlo porque bárbaro respeta respeta la respuesta de la memoria de ese señor que que porque tú le quitaste la vida tú le quitaste la vida entonces estaba haciendo mediatura de cómo lo mataste no si no que verduras en la crítica de nuria pierda nuria pierda solamente se fue en una contra a los pocas porque primero que lo entrevistó fue chico sández ya yo ya yo entiendo que una hay una hay una una persecución monta y pero pero ella no es persecución hay que ver cuando viene a ver eso fue como te explico es que la curva nuria es muy muy profesional en su cosa y muy directa hay que ver la entrevista completa el reporte completo yo no creo que nuria se vaya a los personales no 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 creo primero yo sé que no es el estilo de nuria o sea porque no es el blanco de nuria pierda por ahora no por ahora por el momento han hablado no sé no sé por qué porque realmente lo que te digo es si fue chico sández el primero que le hizo la entrevista y el que explotó eso ya lo fue que luego luego lo entrevistó todo vimos lo que pasó es que mira que lo que pasa estamos hablando de la principal plataforma comunicacional del país y es algo por ejemplo hay muchos temas que usted ha sido que la llevada a la palestra pública sin embargo tiene nadie le da los créditos lo mismo ha pasado conmigo hay temas nacionales que lo ha creado soy yo sin embargo lo dicen en la capital y ya te puede decir de muchos temas que nosotros aquí lo hablamos y a la semana o al mes veo yo que dicen la misma idea yo wow lo que lo que pasa es saber hay otras personas que son más escuchadas que uno entiende es así yo lo que para lo curando yo digo wow mira como yo estoy tan adelantado el tiempo porque yo yo lo me curo con los capitaleños y damos los palos primero aquí 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 en la capital mientras ellos dicen que dan los palos aquí nosotros ya hemos hecho análisis de palos que nosotros nosotros analizamos algo aquí y a la capital al mes que vienen a analizar si nosotros tuviéramos allá entonces esa gente queda